A ver, Maradona está en el palco. ¿Cómo es la relación hoy entre Basile y Maradona? A ver. A ver, a ver. Digo que aplaude. Un saludo de algunos protagonistas para Basile. Bueno. ¡Qué suerte que vuelve el fútbol argentino! Terrómetro en cero. Y estamos viviendo ya Pocahontiel. Y el que va saliendo con la pelota es Barraza, que ya levantaba buscándolo al jugador Lujambio. Primera imprecisión que tiene el partido. ¿Cuántos segundos la pelota tuvo en el campo de juego? Tan solo 10 segundos será pelota en poder de el arquero de Boca Juniors. Bataglia para marcar a Fages. En el área está Martín Palermo. Se viene Neri. Lo tira para Palermo. Entra para Palermo, para Palermo, para Palermo, para Palermo. ¡Oh! El alocante. No lo viste, los abrazos se lo pierde Martín, se lo pierde el loco. Esto sigue cero a cero, pero sigue presionando Boca. Y acá, tú cubanos. ¿Para quién? Para Palermo, o al arco. ¡Gol! Vuela el laucha. Saque de arco para Banfield. Y la brava fue la anterior, no esta, ¿no? Que voló sabiendo que la pelota estaba afuera. Pero, ¿a quién va a marcar uno cuando viene un centro de este lado? La Palermo, ¿no? Bueno, Palermo le gana a todos. Entra por detrás también. Marino. Cabecilla Palermo. La pelota entraba, ¿eh? No había forma de evitarlo por Loquete. Boca la está movilizando bien y está moviendo bien a su gente. Pero Banfield va a tener que acercarse, va a tener que arrumar, va a tener que ajustar la marca, ¿eh? ¡Qué pelota ganó Gago! ¡Atención, que son cuatro, cuenta tres! ¿Estará el primero de Boca? ¿Estará el primero del equipo de Basile? ¡No! Saque de arco para Banfield. Bueno, claro, es difícil juzgar una vez que uno conoce el resultado de la mayobra, ¿no? ¿Era para pegarle al arco o era para tirarla en forma de pase hacia adentro? Sí. Va un zurdo para que la peinen. En centro, Aldo. Él quiere sacar la contra, ¿eh? Y sacó la contra. Y a ver en qué termina esta contra de Boca. Neri. Neri Escardoso. Rodrigo Espalacio. El que baja para marcar es Agriente. Se viene Rodrigo. Se viene Rodrigo. Abarra contra en qué termina. ¿En qué termina? ¿En qué termina? En una muy buena chance que tuvo Boca. Era una muy buena tapada del arquero Loquete. Y esto sigue cero a cero. La pelota fue a donde estaba Loquete. Yo creo que Palacio lo hizo muy bien hasta que se equivocó en el final de la jugada. Era gol de Boca este contraataque. Banfield muy mal. Muy mal para frenar la salida de Boca por la derecha. Después del tiro libre que fue a las manos del arquero Loquete. ¡Gago! Palacio. Bueneri. Del arco, Barraza. Palermo ya está en el área. Lo barca Pagés. Sigue Neri. La pelota para Palacio. Con zurda, se anima. Con zurda, se anima. Y el que tapa eso otra vez al Laucha que de a poco puede ir convirtiéndose en la figura de la tarde. Pero hay que tener en cuenta cómo nació la jugada. Porque le arranca a Palacio la jugada. Y termina definiéndola a Palacio. Para eso tocó para Cardoso y él picó a buscar el lugar. Andrés y Palermo. Galván. Galarza. Le quedó esa pelota para que se venga Boca con quien con Grupo Visa. Quien la tiene ahora. ¡Gago! ¿Qué es lo que hizo? Tocó para Bataglia. De acá le quiere pegar. Le pegó. ¿Cómo? Bastante bien la pelota del Laucha. Una pelota que pica. El arquero ya se había tirado para ese costado. La pelota va a caer en el área de Banfield. Y en el área de Banfield está Alcantadías. Y en el área de Banfield está Silvestre. Y Banfield tiene a todos sus jugadores dentro de su área. ¡Qué buen centro! La rechazó Bataglia pero le quedó para Nery. Grupo Visa. Presiona Grana. No se anima con la derecha. Lo tira con la zurda. ¡Ah! Una pelota del arquero. Hay tiros de esquina para Boca. No es momento para dudas, ¿no? Entonces, que toma la decisión, la saca. Por arriba, por arriba, por arriba. Se viene Boca. La buscaba Palacio. Se le llenó Barraza. Me parece que no va más. Nery Cardoso. Es verdad, está saltando dentro de su área. Ahí está Barraza. No lo advirtió Favale. ¿Cómo marcaba Marcelo Benedicto? Ahí se le dobla. ¿Ve el tobillo? De la izquierda. ¿Eh? Apoyo mal. Se le dobla el tobillo. Se va al cuatro, ¿eh? Sí, sí, sí. Va la modificación. Eso le quería aportar Enrique. Se retira Barraza. Vamos a ver cómo ponen la línea en el fondo. Ingresa en su lugar el número diez. Ángel Morales que regresa al fútbol argentino. Vuelve Nery Cardoso. Lo va a presionar Fabián Santana. Grupo Ibiza. Le quedó para Pochola. Pochola, 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 Pochola. Galarza. ¡Ah! ¡A Aldo! ¡A Aldo Bobadilla! Le pegó Aldo. Se la entrega prácticamente la pelota. Se viene Boca con Palacio, con Palacio, con Palacio, con Palacio. Se anima con la zurda. ¡Ah! ¡Ah! Sí. Pasa lateral desde el sector izquierdo y en la defensa para Panfiel. Grito para Grupo Ibiza de Segura Tucu desde el banco a calentar los suplentes de Boca. Pasó muy cerca, era un ángulo muy difícil para poder meter la pelota. Pero lo que le está pasando a Boca. Llega y no sabe cómo definir la pelota. Falta de Lujambio. La falta es contra el negro y Barra. Estiro libre para Boca. Cuando Tití Fernández dijo que empezaron a moverse los suplentes de Boca, todos empezaron a mirar. Aquí se va a mover los esquiloto. Grupo Ibiza. Y acá se viene Neri. Y acá se viene Boca. Neri. Neri. ¿Se va a animar Neri? ¡Se animó Neri! ¡Ah! ¡Qué bien lo pegó! ¡Qué bien lo pegó! Nosotros habíamos comentado que engancha y se va para adentro. Se pone de diestro a punta. Miren por dónde pasa. Ahí lo pegó realmente muy bien. Lo había hecho muy bien. Pero si miran a Barro Sejiloto, también van a mirar a Marino. Porque no creo que miren los hinchas de Boca. A Barro Sejiloto, a Palermo y a Palacio. Y ahora hay gritos, Enrique, en el banco de Boca. Porque hay jugadores que se entretienen con la pelota y generan contraataques. Quieren que toquen de una. Marino. Neri Cardoso. Bataglia. Palermo, 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 Palermo Gol de Boca, él lo quería, él lo buscaba, él lo soñaba, él lo canta, señores, en una de las semanas más complicadas de Martín Palermo, aparece el goleador de Boca, Boca, Boca le gana a Banfield, por 1 a 0, gol de Palermo. Una jugada realmente extraña, 3 pases como vemos, Palermo que parecía adelantado, se pasa, se tira ligeramente hacia atrás, le pega casi mordiendo la pelota porque también venía la pierna del defensor. Y aquí está llegando Bijo Ataglia por el segundo palo. Arriba, Ataglia justamente, saque de arco para Banfield. Y sigue metiendo y sigue siendo más Boca que Banfield, más allá de aquella reacción que nosotros marcamos en Banfield, a iniciarse esta segunda parte. Hernán Pagés, vuelve para marcar a Lengri Barra, aquí la tiene el pulpo González, quería marcar Sebastián Bataglia. Y acá se viene Boca con Marino, y acá se viene Rodrigo Palacio, sigue Palacio, si gana, cuidado, Palacio. Esto es, tiro de esquina desde, la gente de Banfield pide que había rebotado en el taco de Palacio. Tiro de esquina para Boca, Marino, gotilla, batalla, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Y esta es nuevamente la definición. Cuando todos esperaban por arriba, el primer intento fue por arriba, la pelota baja y va a cavalier. Apenas tocando Y desviando la trayectoria Marca al segundo Yo creo que eso ya Le pone a Banfield las soluciones Muy lejos de la igualdad Allá es que Banfield mejoró un poquito En el segundo tiempo El bueno último de Marino Se retira de la cancha Ingresa en su lugar con el número 27 Pablo Martín Ledesma Valermo que la peinó Palacio Palacio, Palacio, Palacio Tiro de esquina De la derecha para Boca Pasa que se ha quedado con cuatro Es posible que vaya Ledesma en lugar de Cardoso Y Cardoso resuelte más arriba El que ya le va a pegar este balón Es Rodrigo Palacio Le dio la banderita Lo que pasó, lo vieron Increíble Esa es para Chau Domingo Esa es para Chau Domingo Póngala en el podio La animalada de la semana Le dio a la banderita Rodrigo Amigo Le dio la banderita A ver si se perdió por un lateral Te dio insólita Fue insólito lo que pasó Rodrigo ¿Vio? ¿Alguna vez la vio? Y encima donde fue Entre las piernas El palito de la banderita Ibarra Ibarra Zaguinetti Ibarra Palacio habilitado Se viró Por el tercero Palacio, Palacio, Palacio Para Palermo Palermo, Palermo ¡Oh! Qué libre está Ledesma Le quedó para la zurda Qué libre está Ibarra Le quedó también para la zurda Palermo tiene el tercero ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Sí es de Boca De Palermo El goleador Que tiene Boca El goleador Que pidió jugar esta tarde Boca 3 Ponte el cero Otra vez Martín Palermo Bueno, lo que tenemos que ver En esta jugada Es la posición de Palacio Cuando parte la pelota Y Palacio después la va a buscar La jugada termina con esto Palacio estaba adelantado Por 20 centímetros Después esto va a terminar en gol Más allá de que Palermo No pueda tocar la pelota Por la chileja Ahora Palermo después queda en el suelo Pero está siendo habilitado Por el defensor que viene de atrás Bueno, va a entrar su amigo Va a entrar Guillermo Y creo que se va a ir Palermo No más Se vio el ampio Se vio el ampio Se vio el ampio Con Zitani ¡Eh! Se perdió el descuento El taladro Sí Ahí está lo que marcaba Titi Fernández La emoción de Martín Palermo Y también de una semana Muy particular Que tuvo el delantero Y goleador de Boca No se entrenó con normalidad Por problemas personales Y muy particulares Y por supuesto muy dolorosos A pesar de eso Pidió jugar esta tarde Y esta tarde Esta tarde Martín Palermo Esta tarde Martín Palermo Marcó dos de los tres goles De Boca Junior Fuera San Martín Arriba Loco Guillermo Por Palermo Señoras y señores Toda la ovación En esta tarde de domingo Toda la ovación es Para Martín Palermo Ovación Ovaciónan Al emocionado Martín Palermo Goleador de Boca Y goleador esta tarde Ovación para que se fue Y emoción para Palermo Y ovación Mientras lo vemos a Basile Y este saludo Que resume Muchas cosas Y que por supuesto Es muy desgraciable La situación Que tuvo Y que debe soportar El goleador Martín Palermo Insistimos Pidió especialmente Jugar este partido Después de una semana Muy difícil Y muy dura Y Palermo respondió Con dos de los tres goles De Boca Y el que entró es Guisermo Barros Esquiloto Lateral ofensivo Para Van Fiel Guisermo como para distender Un poco la cosa Lo hubiera emocionado Se acercó al banco Y le dice Che Martín A quien agarraba vos Que lo tengo que agarrar yo Martín levantó la cabeza Mirá dice El 21 El 21 es el tuyo Y acá Díaz Uh Mirá la guisadilla El pulpo No va a ir Ya quiere terminar Con su bar Con cero De todos Están diciendo Díaz y Barra Mientras estamos viendo Lo que se perdió El Olme Siguen hablando Ibarra y el Cata Díaz Atención con el Cata Y el negro Ibarra Siguen Discutiendo Porque hubo Una recriminación Del negro Ibarra Con el Cata Díaz Se viene el pulpo González Lujan Vio Saque de arco Siguen Díaz y Barra Siguen Esto pasa Entre el Cata Díaz Y el negro Ibarra Es lo que estábamos Advirtiendo Ibarra se enojó Por la jugada anterior En la que el Cata Díaz Se la pudo despejar Mientras trata de calmarlo Fernando Gano Ganó Boca En el arranque Del campeonato Del fútbol argentino Boca 3 Banfield 0 Dos goles de Palermo Uno de Sebastián Bataglia Correcto Arbitraje del señor Gabriel Favale La figura Martín Palermo Ganó Boca Ganamos bien En el segundo tiempo Encontramos los goles En el primero Los primeros 20 minutos También merecimos abrir Una vez que abrimos Enmarca 12 Nos facilitó todo Hicimos un primer tiempo Muy bueno Casi ellos nos llegaron Al arco Y bueno En el segundo tiempo Se nos abrió el arco Y bueno Gracias a Martín Que también Era muy especial para él Este partido Se le dio también a él Estoy muy emocionado Muy feliz Formar parte De este gran equipo Y más aún Teniendo esta gran hinchada ¿Era como vos pensabas Jugar aquí Con la camiseta de Boca? Sí, creo que mejor aún ¿Cómo vivió esto de Bueno De haber asumido No come ¿Cómo es silencio estampa? Silencio estampa fue otro día Ahora no come ¿Y la nueva frase Para este campeonato? Tengo que pensar alguna En inglés